La presidenta de la Delegación de la Cruz Roja en Tuxepet, Margarita Auge de Curi, señaló que está teniendo poca respuesta a la colecta que año con año realizan. La cantidad de 109.617 pesos con 30 centavos, con este donativo que nos acaba de otorgar Biopapel, suma una cantidad de 209.617 con 30 centavos. A este año, desgraciadamente, ha estado muy baja la colecta. Como ustedes se han dado cuenta, no hemos podido botear en las calles porque no tenemos personal. Cada día los accidentes se incrementan más y las ambulancias que tenemos no se dan abasto. Entonces, yo una vez les comentaba que para poder activar una ambulancia más al mes necesitamos la cantidad de 46.600 pesos. Realmente es imposible hacerlo porque no tenemos los medios, la colecta. Lo que se obtiene en colecta es para poder cubrir los gastos de las ambulancias. El recurso que logran juntar a través de los boteos y donaciones lo utilizan en mejoras para la institución. Este dinero siempre se utiliza en las ambulancias, en lo que es las reparaciones, el combustible, el material que usan las ambulancias, que son medicamentos también que no son recuperables porque, como todos ustedes saben, no tienen un costo. Siempre que hay algún accidentado en carreteras o dentro de la ciudad y es ayudado por la ambulancia de la Cruz Roja, no se les cobra ni un peso. Estas declaraciones fueron en el marco de un donativo que realizó Biopapel, en donde además reconocieron la labor de esta benemérita institución, beneficiando a miles de personas que lo necesitan. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.